Te quiero Lo digo como un lamento Un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Y te quiero Que pena haberte perdido Como que de invierno estrella Que se le va al infinito ¡Ay! ¡Ay! Y el viento que se oiga mi viento Como mejor yo perderte Después de quererla tanto ¡Ay! Después de quererla tanto Yo sigo a mi el consuelo Para sacarme de adentro Esto que le está dando ¡Ay! 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 Te quiero, lo digo como un lamento, como un querido que el viento Se va por donde quiera, te quiero, que pueda verte perdido Como quien pierde la estrella, que se vea al infinito Ay, 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 querido que se oíme a mi llanto Como me comió perderte, después de quererla tanto Ay, después de quererla tanto, Diosito dáme el consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando aquí, aquí Ay, ay, ay